Si existe un criminal soy yo, un día no soy no por la regla Tienes que bailar en el sillón, te encaminas siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la hermana, la verdad soy yo y en el mundo han decidido Tú podrías conquistar mi sueño, si te dejo Y llegar a desnudarme, si yo no quiero, no quiero Soy mía, mía, no tengo buenas cosas ese día Mira que el mundo siempre me decía, que no falta bajar, tiempo para completar Mira el destino que soy mía, mía, y si alguien llega ilumina mis días Que hace cualquier anuncia parecía, nadie vino a salvarte, yo voy a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó, señalando mil adeptivos Pues me entregaron el guión, y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa, al menos en el mundo mío Prefiero hacerme la promesa, de hacerme nunca en el camino Tú podrías conquistar mi sueño, si te dejo Y llegar a desnudarme, si yo no quiero Soy mía, mía, no tengo bello porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía, que no falta bajar, tiempo para completar Mira el destino que soy mía, mía, y si alguien llega ilumina mis días Que hace cualquier anuncia parecía, nadie vino a salvarte, yo voy a acompañarme Si quieres conviviarme, voy a enamorarme Si quieres conviviarme, voy a enamorarme Soy mía, 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 no tengo bello porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía, que no falta bajar, tiempo para completar Yo quiero decirle que soy mía, mía, y si alguien llega ilumina mis días Que sepa que la anuncia parecía, nadie vino a salvarte, yo voy a acompañarme Mira que la anuncia parecía, nadie vino a salvarte,unft a bombar de Mansar Mira que la anuncia parecía, nadie vino a番ar de amigos